Uyuyuy Se me hace que estás ganando poquito a poco mi corazón Se me hace que estoy perdiendo por tu sonrisa hasta la razón Presiento que ya te quiero por más que quiera fingir que no Ayayay, fingir que no Se me hace que estoy volando sobre las nubes de tu querer Se me hace que si me acerco otro poquito vas a caer Presiento que ya te quiero y estoy seguro que tú también Ayayay, que tú también Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y estás volando en el mismo cielo en que vuelo yo Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y si me quieres como te quiero no digas no Ayayayay, no digas no Se me hace que estás volando sobre las nubes de mi querer Se me hace que si te acercas otro poquito voy a caer Presiento que ya me quieres y estoy seguro que yo también Ayayay, que yo también Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y estás volando en el mismo cielo en que vuelo yo Se me hace que estás sintiendo lo que yo siento Y estás queriendo lo que yo quiero Y si me quieres como te quiero No digas no Ayayay, 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 no digas no